Cuando me subo a un escenario, es la mejor sensación del mundo para mí, porque tienes que tener también respeto por el público, ¿no? Tengo muchos nervios antes de subirme a un escenario, pero es verdad que si un artista no tuviese nervios antes, pues se perdería la esencia, ¿no? Porque si no tienes respeto por lo que haces, pues es verdad que no sientes nada. Y cuando me subo a un escenario, yo creo que es la mejor sensación que yo creo que los artistas tenemos. Sí, la primera vez que canté yo creo que fue con cuatro años, así. Desde los cuatro años yo sabía que algo dentro de mí me decía tengo que ser artista, tengo más exigencia de hacer el concierto donde he nacido, porque la mitad de la gente que va a ir al concierto la conozco y un cuarto de esa parte de la gente es mi familia. Entonces muchísima exigencia, mucha ilusión también, pero exigencia. Más que si lo hiciera en otra parte. Como no te voy a caer, tiene horas y horas de trabajo. Me la ha compuesto Antonio Ferrara, que es un pedazo de compositor, que lleva trabajando para Universal mucho tiempo, unos 20 años o así. Y la ha compuesto a Malú, a Manuel Carrasco, a David Barrú, a Antonio José. Y la verdad es que son horas de grabación, de estudio, de edición, de masterización, muchísimas horas. El videoclip también fueron horas, pero el resultado ha sido muy positivo. Pues próximamente tenemos en Canarias seguramente, a Sevilla vendré también, a Córdoba vamos y alguna que otra. Y por ahí lo que pasa es que como no las tengo confirmadas todavía no quiero decir nada. La verdad es que hoy día los jóvenes podemos tanto estudiar como trabajar, como hay miles de cosas que podemos hacer. Si uno se organiza bien, se puede hacer precisamente. Pues a ver, mi ídolo es Beyoncé, ¿no? Lo que pasa es que yo el estilo de Beyoncé no lo canto, pero es verdad que me gustaría tener esa fuerza que tiene ella cuando ella sale a un escenario. Y mis inspiraciones musicales son Alejandro Sanz, obviamente, David Bisbal, me encanta, Vanessa Martín, India Martínez, Niña Pastori, Parrita, me encanta. Estoy en ello, lo que pasa es que no es fácil, ¿no? Pero es verdad que a veces te da la inspiración y dices, voy a escribir algo a ver si sale bien. Y la verdad es que estoy empezando a hacerlo. Sí, obviamente, el apoyo de la familia yo creo que es una base fundamental. Porque si no tienes el apoyo de las personas que más te quieren, yo creo que te sientas un poco vacío. Y gracias a Dios yo sí tengo ese apoyo al 100%. Hombre, mi meta, siempre hay que aspirar alto, ¿no? Yo soy de las que digo, ya que empiezo, voy con todo. Yo para dejar las cosas a medias no me gusta. Pero sí es verdad que me gustaría llegar a tener un nivel en España, si Dios quiere, bueno. A ver, yo siempre intento, cuando canto una canción, identificarme con esa letra para poder transmitirla. Pero es verdad que hay algunas que no, por ejemplo, no tienen nada que ver conmigo. Pero yo me intento creer en la historia para poder transmitirla. Sí, justamente el otro día en Granada, en la estación de autobuses, se me acercaron. Me dijeron, ay, el Arante Santiago, ¿cómo no te voy a creer? Y en una taberna el otro día en Granada también. Y la verdad que es muy reconfortante, ¿no? Porque es mucha ilusión, pero no, cohibida no, al contrario, siempre agradecida a la gente que se acerca. Hoy día las redes sociales yo creo que son una base fundamental, pero para todos los artistas, tanto para los que inician como los que ya están consagrados en este mundo. Sin las redes sociales hoy día no somos nada. Cantar con Alejandro Sanz.